alguien que nada más se quema solita hablando de incendios estamos hablando de los incendios en Canadá alguien que se está quemando constantemente ya está muy quemada pues salió con otra chistosada me refiero por supuesto que a la todóloga Xochitl Galvez quien ayer publicó un video muy chafón muy chafón asegurando que un juez ya le determinó que ella puede ir a las mañaneras y que le exige al presidente que le ponga fecha como si se tratara de un encuentro de lucha libre de lo más chafa pues y asquerosín mire, esta es la misma señora que se disfraza de panda que se disfraza de futbolista que se pone una botarga de dinosaurio que se tira al piso que hace que sus achichincles la graben mientras anda en su bicicleta y dice que va a hacer denuncias les denuncia a todo mundo imagínense ya fue a denunciar esto y aquello y eso es lo terrible que lo haga todo un espectáculo como si una cámara o un dron la estuviera siguiendo a todas partes publica sus videos en los que sale ahí llegando en bicicleta a hacer sus sus denuncias y miren no cualquier bicicleta la otra vez estábamos revisando el costo de la bicicleta plegable que tiene Xochitl Galvez y jole creo que le alcanza para una solamente una de sus dietas ese le llaman los salarios de los senadores dietas creo que un solo salario creo lo voy a volver a revisar pero un solo salario una sola quincena o ni siquiera quincena creo que el mes completo es lo que saldría la bici plegable que tiene Xochitl más de esas bicicletas caras, caras, caras no crean que la que le arreglaron ahí en la colonia ah como me acuerdo de eso cuando era niño y adolescente muchas colores de la ciudad de México tienen sus tiendas de bicicletas y de verdad hay gente que son muy buenos para reparar bicicletas y bicicletas están ya oxidadas ya tiradas al cuas las retoman y uno las puede utilizar para todo bueno no son esas bicicletas Xochitl tiene una de esas plegables buenas 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 y así la graban sus achichincles haciendo sus denuncias como la grabaron para este infame mensaje el juez me acaba de otorgar el derecho de réplica señor presidente usted dijo que si una autoridad se lo instruía me daría ese derecho de réplica así que vaya poniéndole fecha yo estoy bien puesta para ir a su mañanera mmm yo imagino a López Obrador ahí en su celular así de a ver a ver póngale fecha Xochitl ya nos ya a ver qué día tenemos libre qué día no tenemos alguna exposición en la mañanera para que venga Xochitl ¿no? oiga Xochitl Galvez lo peor lo peor de todo es que si es una política de carrera por decirlo así ¿no? de carrera Fox la jaló de la nada ¿no? en aquellos tiempos tenía alguna especie de participación ciudadana a principios de la década del 2000 y Fox la jaló la política Vicente Fox son muy parecidos los dos en este tipo de espectáculos pero a partir de ahí ha construido efectivamente mal y de la forma más vulgar porque siempre salía con sus cochinadas en los en sus conferencias y mitines ha construido mal que bien su carrera política y pues es una burla ¿no? es una burla lo que hace constantemente el disfrazarse el pintarse la cara de panda el disfrazarse de dinosaurio con una botarga el hacer sus performances ahí bien chafas no tirarse al piso tanta cosa que hace ahí Xochitl que uno dice híjole híjole sus explicaciones no 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 sé donde a mí se tenga por ahí esa explicación estaría poca madre que me lo pudiera buscar por ahí pero haga de cuenta que después de las elecciones en el estado de México hizo una comparación con el fútbol ¿no? dijo que este era el partido de vuelta no sé si me lo puedo conseguir perdón que lo eche el agua está en su en su feed o si lo podemos buscar por ahí y a ver si la querida Cández se lo se lo encuentra pero de verdad hizo un comparativo en el que aseguró que perdiendo ganaron ¿no? como su amiga Kenia López Rabadán como Marco Cortés como Alito Moreno salió a decir Xochitl Galvez que perdiendo el estado de México ganaron y que ese había sido el partido de vuelta ya ve que ella dice ser fanática del Cruz Azul no por nada el Cruz Azul estuvo en números rojos durante mucho tiempo ¿no? pero bueno hizo un comparativo con el que aseguró que en el partido de regreso ¿no? el partido este había sido el partido de ida pero que faltaba el partido de vuelta le ofrezco disculpas ¿no? y que en el partido de vuelta pues ya iban a ganar a remontar como si se tratara de la Liga MX nada más miren ni siquiera la Champions League o la la Liga Española la Premier League no, 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 no la Liga MX sus partidos de ida y de vuelta así fue el comparativo que hizo Xochitl Galvez déjenme ver no sé si lo ande buscando por ahí amigo y lo tenga es que fue muy gracioso muy muy gracioso cuando Xochitl Galvez hace esto del partido de ida y de g se lo voy a buscar es muy fácil me le pone ahí miren cada vez que le pongo me lo cambia el 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 autocorrector que a veces es un autotraicionero autotraidor ah mira ya lo encontré don David ya lo encontré va a ser puro audio se lo voy a mandar por ahí para que usted lo tenga o no miren me parece que puede ser es que veo que está que tiene un fondo ah ya lo tiene don David para qué ándale mántelo para cualquier cosa y ciérrelo miren miren nada más cómo explica Xochitl Galvez la derrota del pre-anredé en el Estado de México hola qué tal cómo estás oye pues mira voy a tratar de explicarte en términos futboleros qué nos pasó ayer en el Estado de México esta es una final y allá jugamos el partido de ida perdimos 2-0 ese es el marcador más engañoso si no pregúntale en la final de las chivas que iban ganando 2-0 y acabaron perdiendo la final ya 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 déjela déjela me estoy dando cuenta que hay una música de fondo y no vaya a ser la de malas que YouTube nos quiera dar ahí un golpetazo pero ahí está ¿no? ahí está ahí está ya 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 probamos nuestro punto imagínense el comparativo ¿no? de una senadora de la República aparte para justificar una derrota no pues están tirados pal cuas pero pal cuas de verdad no 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 pero pal cuas 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 no por nada mismos mismos miembros de su partido los están exhibiendo públicamente